A mí no me convence el dictamen, no me convence para nada. Yo creo que acá hay un chongue. No digo que sea culpable, pero digo que hay una mano negra que laburó acá diez meses antes de caducar la causa, largan a este. Que ya es tarde para buscar, ¿a quién vas a buscar? ¿A Pachelo? Te echarle sal en la cola. ¿A quién vas a buscar? Ahora arrancan de nuevo con la tele de Pachelo. Imagínate, si tuvieron 17 años, para saber si era culpable e inocente, imagínate, después de esta pasa, a ver, ahora que no hay nada, ¿quién fue el culpable? Y repito, la prueba del pituto es fundamental. En un momento donde vos ves a tu mujer muerta en la bañadera con cinco tiros, ¿te vas a acordar de ir a tirar a la basura un pedacito de plomo si no tenés el orto más sucio que un perro? Eso es. Dice, no, ¿qué pasó? Chocó, explotó una fábrica de escuete en México. Hay por lo menos 36 muertes, no sé, y el tipo ¿dónde estaba? Estaba buscando una mecha que había perdido, que estaba dentro. No es mentira. Es ese que estaba fumando. Entonces, realmente, yo creo que los jueces no nos pueden tomar de pelotudo. La justicia no nos puede tomar de pelotudo. Ahora no hay más encubridores, ya no hay más. Como uno murió, el otro, ¿viste? Ya está, dos murieron, porque el cuñado murió, que era el que tiró el pituto. Ya está, se diluyó la causa. ¿Cuántas causas hay? Sin, incluso, ¿cuántas causas hay? Por eso yo digo, si hay algo que está infectado, y si hay algo que está viciado, y si hay algo que es una mierda en la Argentina, más allá de los políticos que, porque son una mierda, llegan a la política, y son unos charlatanes, berceros, tienen una verborragia para cagar a la gente, pero inútiles como ellos solos, es la justicia. Los jueces son una porquería. Son una porquería porque pueden dejar a un inocente de 17 años preso, o son una porquería porque largan a un culpable, después de 17 años. En los dos casos son una porquería. Me parece que son una porquería. La forma de investigar que tienen, son una porquería. Son una porquería que guardaron un balde con pruebas de la AMIA. Juegan con los judíos de acá para allá, permanentemente, y después van y tocan la trompeta, y va el presidente de turno, y se hace el emocionado, y dice, le juro que voy a encontrar a otro. Mentira, son una porquería. ¿Saben por qué no encontraron nada y guardaron el balde? Porque también le tienen entre los miedos, miedo a Irán. Porque en este país se le tiene miedo a Chile, que hablamos maravillas de Chile cuando fueron unos reverendos hijos de puta que nos traicionaron en la guerra de Malvinas, y nosotros todavía lo tenemos como país modelo. Le tenemos miedo a los iraníes, porque nos pueden poner una pepa más y hacernos volar el carajo, porque nos tienen sentados en la punta de la chota y nos llevan a pasear por donde quieren. Por eso ocultamos el tema Nisman, como lo ocultamos. Le tenemos miedo a Milagro Sala que salga. Le tenemos miedo a Cristina que vuelva. Hasta a Máximo Kirchner le tenemos miedo. A ver si me entienden. Miedo a todos le tiene este gobierno. Yo no los hacía tan cagones, chicos. No le tienen miedo al cuco. Entonces hay dos boludos limpiando vidrios, afanando relojes en la esquina, y el pelado dice, no, ahora a partir del primero de enero, basta con el cuco. Cambiemos. Basta. Primero nos tuvieron seis meses que decía que íbamos a tener que cerrar de seis a la cantidad de guita que iba a venir. Después eran seis meses más. Le tienen miedo a la AFA. Le tienen miedo al fútbol. Ahora van a prorrogar, van a pagar por izquierda, por derecha. Le doy en cambio de 600 millones, 2 millones y después 598. Son unos cagones. Son bien fifí, pelusas de Barrio Norte. ¿Viste eso? ¿Qué te pasa, boludo? Y vos te remangás y se van a... Yo no voy a pelear, ya no voy a pelear. Son unos cagones. Son unos cagones de country ustedes. No tienen huevos. ¿Sabés quiénes son los únicos que tienen? Uy, fíjate, Ritondo y el Colorado Santilli, que son peronistas. Ustedes no tienen huevos, chicos. No pueden gobernar, no tienen pelota. Son cagones. Son piripipí de rompoal. Ustedes son gonca. No están a la altura de gobernar un país lleno de sinvergüenzas y delincuentes en el peronismo. Lleno de sinvergüenzas y delincuentes en la justicia. Lleno de sinvergüenzas y delincuentes mafiosos. Mafiosos, jodidos, la AFA. Lleno de mafiosos el sindicalismo, que es la cueva de los mafiosos. ¿Cómo vas a tirar a estos cuatro pelusas del centro, que parecen que van a bailar a una fiesta en Recoleta, en el medio de todos estos lobos esteparios con olor a sudor de llevarse bolsa con plata? Y estos se creen que los van a convencer con palabretos y como caer en el medio de los sioux. Y les voy a explicar, les voy a explicar. Va a haber ahora las plumas que llegan. Pero te cogen, hermano, de parado. Son unos cagones. No van a poder pelear, chicos, ustedes contra la mafia, si no ponen los huevos arriba de la mesa, que no los tienen. No van a poder pelear contra la mafia y no pueden escudarse como cagones detrás de una mujer que es la gobernadora. Están todos enfilados detrás de una mujer, son unos goncas. Me dan vergüenza. Esto, me vas a acordar, piña va, piña viene, los muchachos se entretienen y se pegan en la panza para no marcarse la cara, porque tienen que ir a bailar el sábado. Yo vengo de un barrio donde al cuco lo cogimos, vengo de un barrio donde las cosas se arreglaban a las piñas, a las trompadas, a los sopapos. Ustedes no saben pelearse, no se arremangan para nada, más que para jugar la pelota en la quinta. Realmente son un gobierno que, más que bronca, me dan vergüenza. No tienen pinta ni de patoteo, me dan vergüenza. Y este no es un país de diálogos, es un país de fuerza, de frontón, de cachetazo. Ustedes no pueden dialogar con los Barra Brava, no pueden dialogar con los jueces Carantita, no pueden dialogar con la CGT, no pueden dialogar con la AFA, no pueden dialogar con los piqueteros. Con esa gente no se dialoga. Esa gente se los saca a patar en el orto, porque son delincuentes, son sin vergüenza. Vos no podés poner a la Bullrich con ese apellido a prometer que va a haber un protocolo anti-piquete. Porque no tiene idea de lo que está diciendo ni de lo que está haciendo, está perdida. El otro día agarraban a un boludo que lo tenían hace años dando vueltas por acá. El narcotraficante es más buscante, es mentira. ¿Qué encontraste? ¿500 kilos de cocaína? ¿1000 kilos de cocaína? Es lo que pasa por la triple frontera, por cualquier lado de estos pasa en 10 minutos. 3000 kilos de cocaína en un camión, mirá lo que te digo. Y hace una conferencia de prensa y pone un rifle aire comprimido como las armas que se desecuertaron. Porque se creen que son todos pelotudos, pero yo no soy pelotudo. Un rifle aire comprimido, maeli. Como las armas que se les secuestraron al narcotraficante más buscado el mundo. Cuando tenían al cuñado de De Vido acá en la vuelta, que lo veíamos todos, y estaba prófugo, no encontraba nadie. Y le daba fuego el policía a la esquina. Este es un país de mentiras. Por eso, ¿vos creés que yo crea que Carrascoza es inocente? Creo que yo tengo libertad, no lo puedo culpar, pero tengo libertad de creer lo que quieras. Yo no creo en nada. Yo no creo en nada. Y si vos creés que se mató con el grifo, bueno, vayamos a Ferrum, y cada vez que compras una canilla vayamos a Renar a anotarla, ¿viste? Porque son peligrosos, es más peligroso que un arma. Este es un país de mentirosos, de hipócritas, de encubridores, de chantas. Sí, no, el tipo es violador, pero no digas nada, ¿viste? Porque ahora está en la catedral. Sí, no, no, el papa es un trucho, pero no digamos nada, ¿viste? Porque hay Francisco Divino, antes de haber gole. Somos todos una basura. Mentirosos, veletas, cambiamos de bando. Nos conviene el peronismo, volvemos al peronismo. ¿Viste que lo de papel prensa? Después de todo el quilombo que hicieron. Después que la papadeo fue a todos lados victimizándose. Después que entonces salían sobrecedidos. Ahora, ¿qué hacemos? Acá les mandamos una campaña, tuvimos un año dándole a papel prensa. Era como los Panama Papers, ¿verdad? Todo el día estaba Navarro, todo con papel prensa. Sobrecedidos. ¿Y ahora qué dicen? Ahora ya no hay más periodismo. Porque mirá, con Belsunce dijimos que era culpable, ahora Canaletti... Igual pueden apelar, ¿eh? Y lo van a apelar seguro. Lo van a apelar seguro. Pero Canaletti dice que lo largaron porque necesitaban la pulsera para otro. Tenían una sola. Ese es el motivo. Claro. Dice, ¿cuánto tuvo este 17 años? Dame la pulsera, dame la pulsera. Pero sí, olvidate. ¡Olvidate! Esto hay que investigarlo a fondo. Yo no estoy de acuerdo que lo hayan largado. O sea, a mí no, no, no. A mí 17 años presuntismo. Y un día dice, ah, era inocente. Y sale, adiós, adiós, adiós. Era inocente. Y bueno, está bien. Demostrarme que era inocente. Oye, el juez, el juez tiene, prepararon todo muy bien. Pero a mí no me convence que es inocente. Muchas cosas oscuras en el medio. La única forma que yo me convenza que es inocente es que me traigan un culpable. Pero inocente por inocente no es nada. O sea, que después de tanto tiempo encontrar un culpable parece algo improbable. Quedan 292 días para encontrar un culpable. Y no lo van a encontrar. Y no lo van a encontrar. No lo van a encontrar en 17 años. ¿Sabés qué le van a hacer? Lo van a meter en cana a Pachelo. Bueno, si agarrás Pachelo, meto en cana, sale este, entra aquel. Siempre lo que se hace en la justicia... Mira, yo te voy a contar. Yo he visto jueces cambiar veredictos. Yo he visto jueces en un restaurante arreglar veredictos. No hay justicia en la Argentina. La justicia, mira, Cristina Kirchner tiene 18 causas, ¿no? 20 o 100 o 2000, a que le quieras poner. Según Comodoro Pito, todavía no se pueden encontrar las pruebas. ¿Y sabés qué te dicen? Y se la van a dar a Galeano que le tiene ganas. No. Si Galeano encuentra la causa, que la mete en cana. No le tiene ganas. Son abonadíos, perdón. Acá se manejan con pruebas las justicias. No se maneja con... Si hay pruebas, la van a meter en cana. No es que le tiene ganas de meterla en cana. Si hay pruebas, como también yo creo, cuando hay ganas de liberarlo. En el caso de Belsunce, creo que hay unas ganas bárbaras de largarlo. Parecen de la familia, como hablan los jueces. Hoy el juez hablaba en el programa de Lanata y decía, no solo que no es culpable. Ah, sí, sí, yo lo escuché. Es inocente. Pero parecía... Sí. Pero yo le iba a preguntar al juez. En la tele lo escuché. Sí. Pero usted estaba en el country. No, no, no se puede creer. Con las ganas que defendía. A mí me daba vergüenza. Pero usted es el abogado defensor. Hola, hola, mi amor. ¿Usted es el abogado defensor o el juez? No, no, era increíble. Es bochornoso. Vos sabés que yo tuve la misma sensación. Lo escuché hoy cerca de las 8, 8 y cuarto de la mañana en la televisión. En un noticiero. Y digo, ¿por qué pone tanto énfasis? Porque a mí me daría vergüenza estar en la justicia. Claro. Claro. Bueno, esos son los jueces de los garantistas. Ese es el que largó, que le achicó la pena al asesino de Isidro, el hijo de Carolina Píparo. Ese es el mismo juez. Ese es el mismo juez. Un sinvergüenza. ¿Entendés? Entonces realmente, pero yo tengo gente dentro de Comodoro Pique, te cuentan lo que hacen los jueces. Lo que pasa con la doctora Eta Figueroa, lo que pasa con la fiscal, esta que el papa le fue a dar la bendición. Gil Carbó. Sí, entre todos no haces un tarro dulce, son un desastre. Pero en este caso puntual. ¿Te acordás cuando yo te nombraba a Boico y Frontini? Sí, claro. Que eran los de las madres de la plaza que estuvieron ahí limpiando causas durante seis meses como jueces subrogantes. A ver, ¿dónde me llamaron Boico y Frontini y me dijeron que yo estaba mintiendo? Con el robo del despacho de la doctora Figueroa, ¿dónde llamó la doctora Figueroa? Y me dijo, es mentira, nunca hubo un robo o un autorrobo. ¿Dónde va? ¿Vos viste que alguno te llama? Ahora, vos hablás del jefe de gobierno portuño y te llama el vocero. Hablás del otro. ¿Vos viste que ellos se defiendan en algo? Que Nigra Garris me haya llamado y me haya dicho, ese barco no es mío. No, te decía, en este caso puntual, ¿no? ¿Hay corrupción judicial o hay incapacidad de investigación? No, hay corrupción judicial. O sea, vos decís que se podía haber llegado claramente a resolver el caso, encontrar al asesino y que aquí alguien quiso tapar la situación. Pero esto parece, me hace acordar a él hace 10 indicitos de Agatha Christie. Flaco, adentro de un country, matan a una mina, está el marido con ella. Yo tengo otra versión, que es disparatada, porque después sale versión 11 y te dice, es hijo de puta de Canaletti. No, Canaletti es la versión que tenemos todos. A ver, ¿sabés lo que me parece a mí, Babi? Que ponen el foco donde no lo tienen que poner. ¿Qué es eso de salir? A ver, vos salís, viene la justicia y te dice, señor, esto fue un error, usted queda afuera. Lo primero que haces es escribirle una carta a los periodistas. A los periodistas, a la justicia. No, no, y además... ¿Qué es esto de a los periodistas? Además, además, que fue un complot, porque, a ver, cosas que a mí no me cierran, el juez te las explica, porque si vos me dejás 10 minutos yo te explico por qué te toqué el culo. Pero en el momento, explícamelo. ¿Por qué llamaron a Romero Victorica? ¿Por qué llamaron a la funeraria y le dijeron que firme el certificado de defunción trucho a un médico que después lo rajaron? ¿Por qué tiraron el pitu... A ver, este es el meollo de la cosa, que lo dije hoy cuando empezó el programa. Si vos, en el medio, vos ponéle, ¿no? Estamos todos dentro de un country, dentro de una casa, y matan a uno. En el momento de la convulsión, ¿vos te vas a preocupar por tirar un plomito de la basura? Ni lo ves, lo pisás, lo dejás tirado, lo dejás ante un cenicero, decir, no sé qué carajo es esto. No vas hasta el inodoro a tirarlo. Eso es el principio de cualquier película donde se hacen eso, dicen, no te creo. Bueno, cinco balazos en la cabeza. Cinco balazos. Y vos, a ver, supongamos que vos sos Carrascosa. Entrás y te encontrás con tu mujer ahí tirada al lado de la bañera. No escuchaste los cinco tiros dentro del country. No hay olor a pólvora de cinco tiros. No, pero no escuchaste el olor a... ¿Y el arma? ¿Y el pelo quemado? ¿Por qué pensás que se golpeó? ¿Por qué dijiste que se golpeó contra los grifos? ¿Por qué? A ver, no mirás el grifo, no mirás el grifo a ver si se golpeó contra los grifos. No dirías, che, no sé qué miércoles pasó. Para ver, ¿por qué está así? Yo lo primero que te digo, a ver, ¿qué corno pasó? Bueno, esto es lo que estoy diciendo. Donde aparece Nisman muerto y aparece la fiscal Fein, impresentable, diciéndose, se dice, ah, me voy a vacaciones. Donde aparece esta mujer con cinco tiros en la cabeza y el marido, que tendría que ser, no, 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 no toquen nada, investiguen qué pasó con mi mujer, la golpearon con algo, era lesbiana y le pegó la novia. ¿Qué pasó con mi mujer? No, no, saquen todo, firmame el certificado de defunción, entierren nada, que no entre la cana. Con eso solo, si no hay otro culpable, eso vos. ¿Te gusta o no te gusta? Pero hay otra cosa, yo ayer hablé con Pablo Dugan, viste que él escribió un libro. No, bueno, ahora Dugan está como loco diciendo, vieron que yo tenía razón, vieron que yo tenía razón. No, pará, no, era la sala que todavía no volá, Dugan, aguantá. No, y me dijo, lo que pasa es que ahí había un dinero muy importante, creo que era cerca de un millón de dólares. 500 mil dólares. Bueno, y se lo robaron. De la fundación esa que tenía. Bueno, ahora yo digo una cosa, vos no vas y decís, en lugar de decir, sí, se rompió la cabeza con los grifos, andá, fíjate si no la quisieron afanar, fíjate si está Laguita, y ahí salía a decir, che, la quisieron afanar, investiguemos esto, Laguita no está, no entiendo. A ver, por eso, hay tantas... Ahora, si él realmente no tiene nada que ver, es un garronazo. Ahora, si había cerca de un millón de dólares de una fundación, ¿cómo había cerca de un millón de dólares de una fundación en una casa? Y te dicen que era la época del corralito, que no querían que el corralito, que esto, que... Bueno, a ver, ¿siempre hay una explicación para todo o no? ¿Qué pasó cuando esos cuatro estaban mirando el partido de fútbol por televisión? ¿Por qué dos se fueron y quedaron ellos dos? ¿De qué discutieron? ¿Cómo murió? ¿Por qué la querían cremar? ¿Y dónde estaba el marido cuando la mataron? ¿Dónde dice que estaba él? Sí, yo ya tampoco me acuerdo, tengo que empezar a revisar todo, pero de algunas cosas que me acuerdo, porque esto ocurrió hace 14 años. Viste que vos decís, pará, y cuando le digo, escuchame una cosa, ¿es verdad que quisieron frenar el ingreso de la policía? No, lo que pasa que cuando estaba la gente afuera mirando... Llamaron a todos los conocidos. Es más, se comenta que no... La única causa es que los testigos no valen nada porque no tienen foto. Pues se comenta que dijeron, pusimos guita para que no le hagan la autopsia. Y dice, yo no entiendo, ¿viste? Y dice, no, pero no hay prueba. Uno se lo dijo a otro, y sí, si yo digo, voy a matar la carbone, voy en cana, porque el otro dice, sí, me lo dijo a mí, listo, es prueba. No, acá no es prueba, acá tiene que haber una foto. Para mí, la verdad, si yo lo veo en otro país, no me consta de este lugar. Creo que a los jueces le garparon y ahí guita, correo guita. ¿Qué querés que te diga? Yo quiero la palabra de Molina Pico. La verdad que, porque además el juez hoy le dio con un caño a Molina Pico. Y lo puso más o menos de inútil. ¿Cómo dice? ¿Lo tenemos a Molina Pico? Sí, Jorge, despertaste. ¿Lo tenemos a Molina Pico para sacarlo al aire? Llámalo a ver si nos puede atender. Acá no te atiende nadie. Cuando llaman, lo demás tiene. Llamo a la Bullrich, hace siete meses que le quiero hablar, para el protocolo de antipiquete no salió nunca. Porque saben que le pego. Molina Pico, a ver si sale. Al juez me lo quieren sacar, pero para que me guitarré, como guitarré un mitre. Yo no tengo ganas de escuchar guitarréada. Además, no me gustó algo del juez. ¿Qué? En todo momento dijo, ustedes son periodistas, yo soy juez. Violini se llama el juez que yo escuché hoy. Por ahí somos mejores periodistas nosotros que vos juez, flaco. Porque después, ¿qué va a pasar con vos en la historia? Y realmente, realmente, ayer, por ejemplo, yo estaba mirando el programa de Pamela David a la noche, la repetición. Y estaba la mujer esta que habló de la nena cuando Scioli salía con la piba esta. Ah, la que era empleada, amiga, sí. Entonces sale el abogado, este que va a bailar, lo detiene el... Burlando. Burlando. Con una soberbia. Entonces le dijo a la mujer, pues esa mujer no tiene inteligencia. ¿Cómo puede decir eso? Esa es violencia de género. ¿Cómo puede decir eso una mujer que está hablando de un caso que ya presenció? Entonces cuando los penalistas, cuando están, esto es como Dalbón, cuando están perdidos, salen a agredir a los periodistas, a los testigos. Ustedes no tienen, ¿cómo va a decir esa, esa boludez? Ustedes son unos estupios. ¿Desde dónde estos caranchos salen a los periodistas? Sí, en este país, si hay procesados por corrupción, es por los periodistas. Y por Mirta Legrán. Si en este país hay gente presa, se descubrieron casos, es por los periodistas, no por los fiscales y los jueces. Si los fiscales y los jueces son inútiles y truchos. Acá, Jorge Lanata, le ha dejado la pelota en la puerta. Milagro Sala está en cana por corrupta, por los periodistas, por Jorge Lanata, no por los fiscales y los jueces, que le tenían terror en Jujuy. Si se cambió un gobierno de hijos de puta, fue por el periodismo, no fue por los jueces, ni por los fiscales. Porque hasta que no se fueron estos turros, Comodoro Pi era una gestoría, no hacían un carajo. Y las pruebas se las llevaban los periodistas, grabadas, filmadas, y así todos se hacen los boludos bastante. Entonces, ¿cómo simplemente un juez, nada más que un juez, le va a decir, ustedes son nada más que periodistas, pero gracias a Dios que son periodistas. Pero gracias a Dios, olvidate. Pero ¿sabés qué prestigio tiene ser periodista y no juez? Cuando estás defendiendo lo indefendible. La verdad que me dejó, me dejan, cada día me desilusiona más. Entre los curas, pedófilos. Los jueces corruptos ya tengo los huevos del plato.